Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta tercera mesa del foro Conflictos, Disputas por la Paz y Horizontes Alternativos en nuestra... Ha tenido ya una mañana de rico debate y reflexión, donde en primer lugar pusimos los procesos de paz que se han vivido en América Latina en el contexto de las luchas políticas que nos han permitido y a partir de ello el horizonte que abren en posibilidades de disputas democráticas. También estuvimos discutiendo anterior a propósito también del análisis de las distintas fuerzas políticas de nuestra América, las luchas políticas de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, los procesos constituyentes que se abrieron y cuáles son las enseñanzas que nos dejan digamos a futuro y en términos también de los retos que le dejan a las clases populares, a los pueblos, a las distintas luchas para la construcción de futuro. En esta ocasión estamos en la tercera mesa, les decía, que lleva por título Correlación de fuerzas y formaciones estatales en América Latina, que tiene como objetivo proponer una lectura integral de la conflictividad social, considerando las correlaciones de fuerzas existentes en las distintas formaciones estatales de nuestra América. Para quienes están aquí y pudieron revisar previamente el programa, solamente avisarles que hubo un cambio en la programación. Originalmente estaba programada la participación de Efraín León, un servidor, por causas de un problema personal que tuvo un ponente en la mesa anterior, yo no pudo viajar, digamos, el compañero haitiano, entonces mi presentación tuve que darla ya en la mesa que sucedió antes del horario de comida. De una forma tal que en esta ocasión solamente estarán presentando los compañeros Julio Gambina, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas de Argentina, bienvenido Julio, Mabel Twites Rey, directora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, también de Argentina, bienvenida Mabel, un gusto que estén aquí. Y Marina Machado, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, de Brasil, bienvenida Marina, un gusto, porque además tengo la fortuna, no solamente de conocerlos y de haber aprendido de ellos, sino de tener una amistad y de poderla cultivar. Así que esta es una mesa entre amigos, una mesa entre compañeros políticos que tenemos la misma, la misma problemática, la misma problemática común y el mismo interés por poder intervenir también desde cada una de nuestras realidades sociohistóricas particulares en el devenir de nuestra, de nuestra América y en la construcción de un futuro para nuestros pueblos. Las intervenciones, 20 minutos de intervención se darán en la modalidad, en la modalidad que ya conocen, durante 20 minutos. Les pediré que primero expongan para que después abramos una ronda de preguntas donde incluso nosotros mismos podemos participar también en la, en el debate que espero sea muy rico para poder continuar, digamos, con el desarrollo de nuestro foro. Así que, Julio, muchísimas gracias por estar aquí. Te doy la palabra. Muy bien. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Un gusto enorme. La disposición del escenario es fantástica. Hay que mirar izquierda. Hegemonía hasta acá. No, 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 no. Desde acá. Hegemonía, hegemonía hasta acá. Intentamos que se vinieran todos para acá para tener un diálogo más cercano, pero la voluntad popular es la voluntad popular. Efraín, me quedo con las ganas de escucharte, esta mañana no pude estar, pensé que ibas a estar acá, y estamos muy bien acompañados, es un placer enorme compartir esta mesa, tanto Marina como Abel son dos compañeras militantes, que hace muchos años tenemos espacios compartidos de militancia, y bueno, espero que se pueda dar un debate interesante. Ahora, correlaciones de fuerza y formaciones estatales en Nuestra América, yo le cambié ese nombrecito a Nuestra América, son dos categorías, por un lado, por un lado lo primero remite al Estado, y la primera pregunta que yo haría es, ¿de qué Estado hablamos en Nuestra América? En términos generales hay que hablar del Estado capitalista, pero hay nuevas formas, la constitución boliviana, la constitución ecuatoriana, nos hablan de un Estado plurinacional, y es un debate que se abrió en la constituyente chilena, entonces eso abre todo un campo de discusión teórico-político sobre qué es el Estado plurinacional, e incluso en el marco del debate del Estado capitalista. Cuando uno piensa en el origen de los Estados capitalistas en Nuestra América, uno piensa en Bolívar y en San Martín, por ejemplo, como dos personalidades muy importantes de la constitución de los Estados nacionales en un proceso revolucionario, pero que tenían un proyecto político, que era el nuestro americano, que era un proyecto continental, no era un proyecto argentino o colombial, o bolivial, quieran llamarlo, sino que era un proyecto integrado, incluso con disputas. Está el abrazo, por supuesto, pero también la división de responsabilidades, de tareas. Y en ese plano voy a la segunda categoría, que es el tema de la correlación de fuerzas. Que la correlación de fuerzas no es estática, la correlación de fuerzas se construye. Digamos que la construcción del sujeto político del proceso de transformación de revolución es un tema clave. Entonces no puede pensarse el Estado contemporáneo, el Estado capitalista realmente actuante en América Latina y el Caribe, sin pensar los sujetos que contribuyen a constituir este Estado realmente existente y la confrontación con este Estado capitalista existente. Por eso hay que pensar el Estado y las democracias realmente existentes en nuestros países. Digo esto porque las democracias realmente existentes son relativamente nuevas. Nosotros venimos de larguísimos periodos de procesos de dictaduras militares, donde tenemos Estados autoritarios, Estados terroristas, incluso algunos Estados que surgen de la votación popular también tienen esta orientación de carácter terrorista. Quizás la experiencia colombiana sea la más adecuada para pensar estos términos en ese plano. Entonces la democracia es una democracia en el capitalismo. Es una democracia que valida políticamente a la relación social de explotación. Es una forma política para darle aliento a la producción y reproducción de las relaciones capitalistas de producción. Entonces tenemos un Estado que juega un papel, que tiene una orientación, una función que lleva adelante, que es la de producir y reproducir la lógica del capital. Es decir, la lógica de la ganancia, la lógica de la acumulación y la lógica de la dominación. Por eso nosotros tenemos que preguntarnos qué correlación de fuerzas se generaron en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX. Y en realidad el proyecto emancipatorio que se puede discutir cuánto incluía a la población indígena originaria, se puede discutir, es un proyecto que fue derrotado. Y por lo tanto lo que se ha construido desde los procesos de independencia para acá son formas de construcción del Estado capitalista que se subordina a la lógica del capital, que no son capitales locales, sino que son capitales de circulación global. La mundialización no es un fenómeno nuevo. La mundialización está asociada a la inserción subordinada de nuestros territorios, lo que llamamos hoy Nuestra América, en la lógica de acumulación de capitales, principalmente europea. Entonces, lo primero que hay que ver cuando analizamos el tema de las formaciones estatales en Nuestra América, hay que verlo en la dinámica de construcción del capitalismo mundial, como una unidad. Claro, hay especificidades. No es lo mismo el Estado estadounidense en su desarrollo que el Estado de cualquier país de América Latina. Pero todo el Estado estadounidense, cualquier Estado de país latinoamericano y los demás, están subordinados a una lógica de reproducción de las relaciones capitalistas de producción. El siglo XX, por ejemplo, y para traerlo al debate latinoamericano, donde muchos hoy tratan de recuperar los años de oro del desarrollismo, según sea el país, década del XX, 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 XX del siglo pasado. Ahora, el desarrollismo está asociado también a la lógica de acumulación keynesiana, el Estado de bienestar, y suena lindo el bienestar, pero el Estado de bienestar fue la forma del Estado capitalista contemporáneo en el único momento que la acumulación de poder popular puso en discusión al propio capitalismo. No hay Estado de bienestar sin revolución rusa, construcción de la Unión Soviética y aliento a desarrollo de procesos revolucionarios que involucraron a China, que involucraron a Cuba y que involucraron un proceso de luchas insurgentes en toda América Latina y el Caribe. Ya sabemos cómo terminó, pero para pensar las políticas desarrollistas de la CEPAL, año 48, 49, 50 y en adelante, el estructuralismo e incluso la teoría de la dependencia, no digo la teoría marxista de la dependencia, la teoría de la dependencia en términos generales, tiene que ver con esta concepción de un Estado para promover el desarrollo y por lo tanto en la correlación de fuerza, que es la otra categoría que discutimos, el Estado se constituye como fuerza en disputa. El Estado cumple el papel de la burguesía nacional inexistente. Lo que nunca se desarrolló en nuestros países es una burguesía nacional. Burguesía nacional con proyecto político de desarrollo capitalista. Burguesía nacional, si es desde el punto de vista de una burguesía propietaria de medios de producción que actúa en lo local, sí es una burguesía nacional, pero no es una burguesía que tenga un proyecto de desarrollo autónomo porque ya no es posible desarrollar un proyecto autónomo tal como la ocasión permitió que Estados Unidos de colonia pasara a potencia imperialista. Única experiencia del capitalismo mundial de pasar de colonia a país imperialista. No hay otro. Tiene que ver con las condiciones de la colonización británica, no con la colonización española o portuguesa o francesa o holandesa que sufrimos en nuestros territorios. Por lo tanto, el Estado hay que verlo como sujeto, como un sujeto en disputa también. Es cierto que es un sujeto en disputa, pero en esa disputa hay hegemonía. El caballo y el jinete tienen una articulación mutua, pero el que tiene las riendas es el que domina, salvo cuando el caballo se desboca y cuando el caballo se desboca puede tirar al jinete. Por eso es importante ver el tema en correlación de fuerza, en una terminología más clásica, diríamos, en términos de lucha de clases. Y dentro del Estado hay ese proceso de lucha de clases, porque el Estado se construye para asegurar la reproducción del capital, pero necesita de los fenómenos del consenso, por eso los mecanismos de la democracia capitalista, de la democracia burguesa, que es un tema que recorre los países de América Latina, sobre todo en los últimos años, después de los tiempos de las dictaduras militares. Es importante ver cómo los 60-70 impugnan la hegemonía estadounidense, que se viene construyendo sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la época de los desarrollistas, la época del Estado del Bienestar, es la época en donde el movimiento popular adquiere un nivel de acumulación de fuerza, que va desde el cordobazo argentino a las luchas de Tlatelolco en México, por poner ejemplos que sean visibles, donde el movimiento popular, la revolución cubana por supuesto de por medio, pone en discusión el Estado y el proyecto político y de desarrollo económico-social en la región. Y hoy se discute otra orientación. estamos en un tiempo de bipolaridad. Pensemos lo que pensemos de lo que era la Unión Soviética, había primer mundo, segundo mundo y por eso había tercer mundo. Hoy no hay tercer mundo, porque no hay segundo mundo. Todo se transformó en primer mundo, es lo que se llama globalización de los últimos 40 años. Entonces, el Estado contemporáneo en América Latina, en Europa y en Estados Unidos es un Estado para la reproducción de la lógica del capital en esto que hemos llamado la mundialización. En crisis desde el 2007, 2008 o si quieren desde el 2001 estadounidense. Por eso vivimos tres décadas del siglo XXI en procesos de crisis que ha agravado la pandemia y la guerra actual que está mostrando ciertos elementos de desorden en lo que es el gobierno del capitalismo a nivel mundial. me parece que son elementos interesantes sobre todo para recuperar la teoría de la revolución en la mesa anterior. Yo traté de plantear la recuperación de Marx en este tiempo histórico. Respecto al Estado hay que volver a Marx. A un Marx que en el manifiesto comunista plantea dos tesis que aparecen como contradictorias pero que recogen el debate contemporáneo. ¿Cuáles son las dos tesis? Una el Estado debe desaparecer. Esa es la concepción teórica en Marx desde el manifiesto en adelante no tiene que haber Estado tiene que haber una democracia genuina pero al mismo tiempo en el manifiesto si ustedes ven al final está el programa el programa de las estatizaciones y por lo tanto hay un planteo esencial de destrucción del Estado y al mismo tiempo de disputa del Estado para resolver reivindicaciones de la población. Un tema que luego se va a poner en discusión en la comuna de París y por supuesto se va a poner en debate en todos los procesos revolucionarios con una identificación de revolución con estatización olvidando esta esencia previa de destrucción del Estado y siguiendo con la tradición de Marx en esto de destruir el Estado es muy interesante ver por ejemplo Lenin y Trotsky en el planteo de los soviets Trotsky es el presidente del soviet de Petrobrado en 1905 y es un poder paralelo soviet digo por las dudas quiere decir consejo el consejismo está a comienzos del siglo XX y es plantear un poder alternativo es la construcción de otras relaciones para la toma de decisiones en la organización de una determinada sociedad pero después dos décadas después y ya después de la revolución soviética que es la revolución consejista es la revolución de los consejos todo el poder a los soviets todo el poder a los soviets todo el poder al consejo de trabajadores campesinos soldados a los consejos populares para la gestión de la vida cotidiana no hay tiempo podríamos analizar qué pasó con eso eso desapareció en el trayecto en el camino por la asunción de un otro proyecto de desarrollo de las fuerzas productivas y de hecho de las relaciones capitalistas de producción pero luego tenemos a Gramsci en la década del 20 con el consejismo obrero y Gramsci discute con instituciones del poder como es el partido y el sindicato y Gramsci que es miembro del partido miembro del sindicato construye una concepción teórica del poder obrero en la producción fabril y por eso es en Torino por eso es Turín el lugar de la acumulación y de la producción capitalista por excelencia pero ahí de nuevo en Gramsci teórico continuador de Marx la cuestión de la política se resuelve en lo que Marx llama la sociedad civil nosotros hoy tenemos una concepción de sociedad civil que no es la de Marx Marx en la introducción a la contribución a la crítica dice la sociedad civil es la economía política o sea es la relación de explotación es la producción de plusvalía el capitalismo no produce bienes de uso el capitalismo lo que produce son bienes de cambio para la producción de plusvalía la acumulación y la dominación y entonces lo que tenemos en Gramsci es una al estilo de los soviets de Lenin de Trotsky es el poder de las trabajadoras y los trabajadores en la producción material que resuelve las condiciones de vida en términos generales me escapo a la palabra superestructura pero si quieren entenderlo en ese plano digámoslo de ese modo pero piensen en el 69 y el poder operario en Italia las luchas del 69 en Italia y todas las luchas de los 60 nos muestran también que hay intentos del poder popular de construir nuevas relaciones de organización de las sociedades me vengo al 2001 argentino y en el 2001 argentino unas puebladas que generaron asambleas populares que generaron piquetes empresas recuperadas por sus trabajadores donde los vecinos en la asamblea barrial intentaban definir el curso de acción en el barrio mucho más allá que una reivindicación cualquiera alguien puede decir eso es una utopía que duró poco sí, pero se muestra que la población puesta en acción los sujetos puestos en acción disputan y muy superior todavía a las empresas recuperadas donde los trabajadores y trabajadoras demostraron que no era necesario un capitalista para organizar la producción obviamente podemos contar la historia de qué pasó con las empresas recuperadas pero lo que me interesa mostrar en la presentación es que en toda la historia de América Latina y a nivel global la correlación de fuerzas se construye desde la dinámica popular principalmente de las trabajadoras y los trabajadores con la forma que asuman en cada momento histórico Chile actual Colombia actual Haití actual yo no sé si en Chile se va a aprobar o no la reforma constitucional obviamente quisiera que se apruebe pero lo que estoy hablando es de la dinámica que se genera termine como termine yo quiero que gane Petro el 19 en segunda vuelta no sé cómo termina pero lo que importa es la dinámica que se desarrolla porque en Argentina en el 2001 muchos dicen bueno eso volvieron los de siempre bueno pero la dinámica popular que eso generó genera nuevas condiciones en la disputa de la construcción de la correlación de fuerzas por eso lo que digo terminando me queda muy poquito tiempo es que existe una historia de lucha de clases contra el capital y contra el estado capitalista y ahí se construye la correlación de fuerzas esto es la construcción de poder popular pregunta la construcción de poder popular niega la disputa electoral no tiene autonomía relativa porque todo eso que se define en lo electoral como foto como momento como instante bueno depende que poder popular haya construido atrás como dinámica de presión y de ejercicio popular por las transformaciones termino diciendo que pensar el estado y no solo el estado capitalista sino el estado de la transición experiencia del socialismo real o de Cuba o de Venezuela o la que ustedes quieran de gobiernos progresistas o populares el estado también es la burocracia y la corrupción y por lo tanto aparatos ideológicos y represivos y por eso siempre volvemos a que lo que define es la construcción de poder popular esa correlación de fuerzas para la transformación de lo que se trata en todo caso hoy cuando la derecha reivindica y levanta el derecho a la propiedad privada yo agrego de los medios de producción que nosotros tenemos que volver a recuperar de la forma en que Marx terminó el tomo 1 del capital que es la propiedad individual pero con la propiedad social de los medios de producción para pensar una perspectiva emancipada muchas gracias muchas gracias Julio por tus palabras siempre provocadoras siempre llamando por supuesto al rescate de los aspectos teóricos que nos han enseñado a pensar de una manera muy importante y que resultan por supuesto muy valiosos también para el tiempo presente sumamente vigentes doy la palabra a Mabel Twight por favor bueno muchas gracias a todas y todos los presentes en este en este evento tan multitudinario y tan difícil de seguir como suelen ser los eventos tan multitudinarios de los que recurrentemente nos quejamos pero decimos cantámoslo a que seamos tantos con tanta atractividad y con tanto pensamiento y el problema es que no nos podemos escuchar para debatir y el otro problema que puede ser un problema o al revés una virtud es que tendemos a coincidir mucho es muy difícil pelearnos en una mesa en claxo porque la mayoría de nosotros y nosotros vamos planteando enormes coincidencias que es muy bueno porque necesitamos construir una masa crítica de pensamiento que no se quede encerrada sino que salga hacia afuera que sea la posibilidad que constituya una usina de pensamiento que dé disputas muy fuertes en un momento como el actual entonces me parece que yo voy a seguir en esto a un profesor pensador un intelectual de primera niña en la Argentina Horacio Giverti que en los 90 cuando en una revista en Argentina que sigue saliendo que se llama Realidad Económica publicábamos y discutíamos contra el neoliberalismo y decíamos pero que más voy a decir esto ya lo dije en el artículo pasado no sé cómo hacer y él decía no importa hay que seguir porque los liberales vienen desde desde los años 30 diciendo sus mismas cosas sin cambiarles casi una coma y en algún momento encontraron su situación su ventana de oportunidad social y política como para ponerlas en práctica entonces a veces nos escuchamos diciendo cosas similares y decimos pero vale la pena y siempre vuelvo a recordar a Horacio Giverti y su aliento a que si las dijéramos pero cada vez con mejores argumentos con mayor refinamiento en cuanto a la capacidad persuasiva y además con el nutriente fundamental que es que ese pensamiento esté anclado en las realidades sociales y políticas en las que nos movemos no se trata de que nos sentemos todos aquí a pensar algo maravilloso que pueda oponer a los pensamientos de derecha sino que ese pensamiento esté en permanente diálogo con las prácticas sociales y políticas que se desarrollan a lo largo y a lo ancho de cada una de nuestras sociedades con las diferencias y los matices y la enorme multiplicidad y diversidad si hay algo que creo que nos nos convoca es encontrar en la diversidad aquellos núcleos en común creo que lo que más nos hace falta y eso sí que este es un evento interesante que podamos encontrar aquello que hace del respeto a la diferencia y de la celebración de lo que es distinto un espacio para incluir lo común lo que nos nos permite golpear todos juntos es decir en la medida en que podamos respetar nuestras diferencias vamos a poder también encontrar aquellos núcleos de que nos permitan golpear en común porque si hay algo que nos está faltando es golpear en común y golpear muy fuerte nosotros venimos en América Latina y por eso es lindo ya lo dijo lo dijo recién Julio hablar de correlación de fuerzas es hablar de la dinámica relacional del poder el poder es relacional pero es relacional pero es complejo y contradictorio porque dentro de los campos uno habla de correlaciones de fuerzas y generalmente en términos muy generales habla de la correlación entre el campo popular y los sectores dominantes como es esa relación de poder y dentro de estos campos también hay múltiples miradas y variaciones que no siempre son unívocas porque si algo que sabemos es que no hay ninguna realidad material de la cual devenga por sí misma ninguna forma de comprensión de esa realidad ni ninguna acción política ligada a ella es decir los momentos de crisis son momentos en los cuales el suelo en el que vivimos parece temblar mucho más que lo habitual donde la exigencia de pensar y ser consciente se hace más acuciante sin embargo las formas de interpretarlo de cómo concebir y comprender por qué nos pasa lo que nos pasa no son siempre las mismas son al contrario un objeto mayúsculo de disputa política cultural intelectual y moral como decía nuestro querido Antonio Gramsci entonces en este sentido es que hoy advertimos luego de un de periodos de ascensos y reflujos de luchas populares en la región la necesidad más imperiosa que nunca de poder encontrar formas de dar esta batalla intelectual y moral todos sabemos brevemente los padecimientos que sufrieron nuestros pueblos como consecuencia de los ajustes estructurales que se hicieron en la región en los años 90 generaron protestas rebeliones algunas muy fuertes y de ese magma de rebeliones algunas de estas potencias populares plasmaron en gobiernos de carácter popular que impugnaron con mayor o menor profundidad al capitalismo y sobre todo al neoliberalismo más que al capitalismo a su forma neoliberal para ser más exactos y no sólo que hubo un momento que hubo un auge del cuestionamiento al neoliberalismo que plasmó el gobierno sino que las ideas de cuestionamiento al neoliberalismo circularon en general por la región era el momento rosa-rojo del comienzo del siglo que todos vivimos porque es bastante reciente algunos más chiquitos de algunos pero la mayoría lo ha podido constatar en ese sentido esta ola favorable a la democratización social y política que se fue expandiendo entre la región se empalmó con un ciclo económico global que supuso el aumento del boom de los precios de los commodities que exportan la región y la posibilidad de captura de alguna porción de esos recursos para redistribución social y para paliar algunas de las más crueles situaciones en las que vivían nuestros pueblos entonces esto fue importante y sirvió por un lado para paliar necesidades más urgentes pero a la vez sirvió para profundizar los modelos de producción y de extracción de recursos de la región que habían sido asentados ya desde los años 90 y antes también entonces esto fue algo que generó por otro lado la posibilidad de que se capturaran recursos sin necesidad de entrar en confrontación mucho más fuerte con los sectores dominantes de la región entonces fue más o menos fácil pero aún así todo recordemos que para las derechas sociales y políticas aún esta restricción de recursos y aún este acotamiento limitado de su capacidad política de su capacidad de dominación política fue visto como sumamente perturbador y muy tempranamente empezaron a tratar de organizarse y de resistir todo intento de avance popular en un sentido que para muchos aspectos parecía más preventivo que real es decir hacían grandes negocios iba bien pero estaban muy desconformes por el temor que ciertamente eran conscientes de que la encrucijada iba a llevar a un momento en que para seguir satisfaciendo demandas populares crecientes había que avanzar sobre la distribución de la riqueza que es como se dijo muchas veces ya en esta conferencia la región más desigual América Latina es la región más desigual del mundo entonces donde la captura de los ricos de la proporción de la renta generada colectivamente es cada vez más grande esto supuso que en la medida en que la crisis internacional generó restricciones bajaron los precios de los comodos empezaron a aparecer las restricciones las protestas se acrecentaran y había en este sentido las protestas sociales las protestas populares y las protestas de las mismas clases medias y con el caballito de batalla de la corrupción que lo hemos vivido empezaron a tomar la calle y capitalizando esos descontentos esos descontentos generaron por ejemplo que triunfara Bolsonaro en Brasil Macri en la Argentina Piñera volviera al gobierno de Chile y virara a la derecha el electo Lenín Moreno en Ecuador cuando había sido elegido por representar a la fuerza de Correa esta situación generó una enorme cantidad de debates sobre hasta qué punto había tenido un fin completo el ciclo progresista si era un ciclo todos esos debates y llegamos así al 2018 la irrupción del triunfo en la elección de AMLO aquí en México parecía generar algún faro sobre todo después de los años en que fue frustrada la posibilidad de que México se incluyera en esa ola gubernamental de gobiernos progresistas y llegaba casi como a destiempo sin embargo en 2019 vemos una serie de luchas populares muy intensas como decía como comentaba recién Haití Ecuador como Julio dijo en Haití Ecuador en Perú en Colombia y en Chile que fueron las maravillosas movilizaciones de octubre del 2019 que se prolongaron hasta plasmar en la convocatoria a una constituyente y el triunfo en las últimas elecciones de una coalición de izquierda encabezada por Gabriel Boric y en Colombia bueno la recomposición de fuerzas y por primera vez que ya es y en sí mismo un hecho histórico el triunfo de la izquierda con Gustavo Petro y el pacto histórico en Colombia y ahora con la expectativa de cómo se va a poder sortear esta elección y si se va a poder derrotar a este candidato de derecha que las compañeras y compañeros colombianos sabrán mucho mejor que yo explicar y calificar pero la situación de esto que nos deja un poco de sabor más optimista es decir pensar que hay algunas posibilidades de cambio chocan contra un panorama global que es muy complejo la pandemia y ya también se dijo hasta el arcajo no voy a abundar en eso generó un proceso de desigualación social inédito como nunca ha visto es decir algo enorme en la desigualación social a escala planetaria la concentración de la riqueza de una manera inédita y con ello una insatisfacción muy generalizada y como un cuestionamiento a la globalización sin que inversamente la contrahegemonía de la globalización la alta mundialización hubiera podido ganar realmente la delantera en la medida en que no logró constituir algún ámbito de construcción política que permitiera conducir de alguna manera este rumbo entonces todo lo dinámico que tuvo el movimiento alter mundialista en los años fines del siglo pasado comienzos de esto con sus foros y bueno con la riqueza de la diversidad y la multiplicidad faltó que esa multiplicidad pudiera encontrar como decía al principio de mi intervención formas de articulación de lo común es decir pensar en lo común ideas fuerzas sobre lo común que estuvieran anudando esta perspectiva por el contrario vemos que las derechas empiezan a encontrar son muchas diversas conservadoras liberales reaccionarias donde hay muchas derechas más viejas más nuevas recuperando ideas ya arcaicas algunas ya son casi precapitalistas en sus apreciaciones en sus apelaciones sin embargo están logrando amadramarse bajo una mirada muy fuertemente anticomunista aunque ya el comunismo no existe como tal pero sí antisocialista anti lo común anti lo colectivo y exacerbando un individualismo muy importante que tiene también una base material sobre la que interpelar y yo me quería detener en esto porque justamente las relaciones de fuerza no se juegan en el aire se juegan en formas materiales de vida y por eso las formas alternativas de pensamiento que debemos proponer tienen que estar basadas en las formas de vida que tenemos y no en las que soñamos o en las que nos gustaría construir estas son muy buenas como formas de pensar el futuro pero ningún cambio materialista puede partir de algo que no sea la realidad concreta de los pueblos concretos sus luchas concretas sus sueños sus intereses y sus necesidades entonces y esas necesidades tienen que ser correlacionadas entre las distintas formas de vida es decir nosotros vinimos de un ciclo en el que también hicimos mucho esfuerzo por entender las vidas los modos de vida comunitarios de los pueblos originarios de los pueblos indígenas sus demandas sus perspectivas sus ofertas culturales que son valiosísimas pero que tienen un problema el problema de su réplica en contextos urbanos desarrollados que no encuentran una validación más que en un sueño y no en una realidad concreta entonces lo que nosotros tenemos que plantearnos es cómo generamos sueños en función de las necesidades concretas que tienen sociedades urbanas sociedades donde la desnaturalización de la vida común se produce por definición misma de la vida en la que estamos y con lo cual las formas de lo común requieren un proceso de trabajo político ideológico cultural muy grande muy grande porque lo común en las sociedades capitalistas contemporáneas no se da naturalmente lo natural es la razón neoliberal es que vivamos cada uno autogestionándose a sí mismo compitiendo con los otros como capital humano personal para competir en el mercado y donde aparecen estas ideas que amalgaman lo conservador de los lazos morales individuales familiares más arcaicos y lo público queda limitado al árbitro para que cada uno pueda competir mejor la carrera individual y esto pesa mucho y pesa mucho donde por eso decimos hay un momento de gran preocupación por qué pesan por qué avanzan por qué hay segmentos muy importantes en nuestras poblaciones que por la dinámica del desarrollo capitalista han quedado por fuera de toda protección entonces encontramos segmentos más pauperizados a los que se asiste porque bueno el susto que se han pegado de las rebeliones populares así que sepan que la gente tiene que comer de alguna manera y que hay que ayudarla entonces hay líneas incluso en los países más atados al neoliberalismo clásico se establecieron políticas sociales más o menos inclusivas o con ayudas de algún tipo porque se sabe que esos segmentos sociales los necesitan ahora qué pasa con todos los segmentos que no tienen trabajos formales que no acceden a formas de contratación laboral que les permita una cierta estabilidad en su vida esa gente que quedó a la intemperie y que es mucha que vive individualmente que trabaja en plataformas que vive de changas que no recibe subsidios y atención y está allí en el medio es un sector social muy susceptible a los discursos del individualismo del mérito personal que aparecen cada vez más presentes y con más llegada a inmensos sectores de la población en América Latina y no es solo las derechas rabiosas como Brasil de Lula que lo odiaban las derechas porque les habían subido el nivel debido a sectores de la población que antes no compartían los mismos espacios o también en la Argentina con el viejo odio al peronismo y a su mirada lo bueno del peronismo de su idea de igualación social esas cuestiones que aparecen hoy tan presentes son muy necesarias ponerlas y no autocomplacernos con la idea de ofrecer estrategias que no puedan ser realmente encarnadas en sujetos reales es decir a veces tendemos a querernos encerrar en nuestros espacios más horizontales autónomos pequeños que son absolutamente necesarios además como prácticas políticas anticipatorias pero esas las debemos complementar con pensar la mirada de la totalidad y si no miramos la totalidad sino pensamos en un proceso que entienda cómo se pueden atar las distintas demandas sociales respetándolas en su especificidad insisto con eso pero encontrándole sus fuentes de lo común es decir la idea por eso hoy está en juego la idea del Estado como articulador de relaciones sociales hay un concepto que no lo voy a tratar hoy lo voy a tener que lo tengo que tratar en la mesa en la que voy a estar mañana la idea del Estado como contradicción el Estado es un espacio de contradicción porque es dominación es fuerza es represión pero a la vez es espacio de derechos es espacio de conquistas populares que de ninguna manera pueden ser desechadas entonces cuando pensamos como decía Julio en la transición tenemos que pensar en qué forma de articular lo común lo estatal que hoy por hoy no tenemos otra forma están previstas para que las podamos ir empujando debatiendo y eso sí que todavía hace bastante hace falta bastante debate bueno dejo acá así después hacemos muchas gracias Nabel por recordarnos la importancia que tiene en estos momentos la construcción política de lo común y que eso por supuesto no va en contrasentido a la reivindicación de las diferencias y de la pluralidad sino que tiene que ver justamente con la capacidad política de todas las luchas de poderse articular y poder construir a partir de ello también un proyecto de sociedad se vincula con mucha claridad también con la participación de Julio en el sentido de que un lugar muy importante de disputa que tenemos frente a nosotros es la disputa ideológica la disputa por la cultura la disputa por lo intelectual la disputa moral como lo plantea como lo plantea Gramsci por supuesto muchas gracias le damos la palabra a Marina Machado de la Universidad Federal de Río de Janeiro por favor 20 minutos 20 minutos hola buenas tardes a todas a todos a todos yo tengo un problema en los ojos así que estaba con estas y ahora puse unas incluso más raras lo siento pero la manera de ver los papeles yo tenía la intención de hacer otra ponencia aquí y escuchando a mis compañeros maravillosos a quien mucho agradezco por compartir esta mesa yo lo cambié porque creo que hay que sentir el ambiente entonces yo pensaba en conexión con la mesa de la mañana hablar en la correlación de fuerzas sobre el incremento del conservadurismo y que hacemos en este momento lo voy a dejar para el viernes y lo voy a explicar hablamos aquí de correlación de fuerzas creo que es bueno empezar planteando desde el punto de vista marxista que es el poder a mi criterio poder desde el punto de vista marxista es la capacidad de organización de la vida social yo lo defino de esta manera si pensamos en otros aportes teóricos cuando Foucault por ejemplo habla de micropoderes podemos pensar también de esta manera que el profesor soy profesora en la sala yo tengo la capacidad de organizar la vidita ahí de mi aula de mi clase de mi aula pero si pensamos en termos societarios en termos sociales realmente de la colectividad la capacidad de organización de la vida social solo la tiene quienes detienen los medios de producción porque yo soy una persona necesito comer vestirme etcétera y para ello en nuestra sociedad capitalista necesito plata porque yo no puedo producir mi propia comida no tengo más el conocimiento de cómo hacerlo pero tampoco tengo los medios de producción así que el poder en una sociedad capitalista lo detiene la burguesía y es bueno decirlo claramente llanamente pero si partimos de ese principio para analizar a la sociedad hay que pensar en esta reproducción material de la vida porque la burguesía detiene ese poder no porque le dijeron que detendría no por un derecho divino que se yo lo detiene en la reproducción material de la vida cuando yo estoy comiendo hoy por la mañana por ejemplo me comí huevos rancheros casi me mataron me los pedí con salsa verde debería haberlos pedido con salsa roja pero yo me los compré y aunque no me gusta el capitalismo para nada creo que se percataron yo no puedo evitar reproducirlo cuando me compro mis huevos rancheros estoy reproduciendo al capitalismo y es en la misma reproducción material de la vida que se reproduce por lo tanto el poder de la burguesía y como lo decía Mabel ahorita si queremos cambiar la sociedad hay que realmente pensar de manera materialista queremos cambiar la sociedad que existe no una sociedad imaginaria que yo quisiera que fuera de otra manera la sociedad que existe es esa entonces entender la manera como funciona me ayuda a cambiarlo me ayuda a construir fuerzas en la correlación de fuerzas para que pese a que todo el tiempo yo esté reproduciendo a la sociedad capitalista yo pueda hacerlo de una manera en la que yo también construya lucha tener conciencia de eso nos permite construir la lucha entonces ¿dónde está la lucha? a mí me gusta llamar la lucha de vida ¿dónde está la vida en nuestra sociedad? la burguesía detiene los medios de producción pero somos nosotros que detenemos la capacidad de creación ahí está la vida y nuestra capacidad de creación incluso la capacidad de creación creamos todo creamos lo nuevo ¿no? incluso la capacidad de creación de una otra sociedad que aún no existe pero que luchamos por crear de ahí que no voy a caracterizar el conservadorismo voy a caracterizar la clase trabajadora quiero traer algunos datos yo no pensaba hacerlo aquí entonces por casualidad estaba revisando un artículo que hice sobre Brasil y tengo aquí datos de la clase trabajadora en Brasil voy a traer esos y podemos pensar que reflejan de alguna manera la clase trabajadora en términos mundiales ¿por qué me parece importante eso? porque muchas veces entre los marxistas hablamos de una clase trabajadora en abstracto hablamos de la clase trabajadora como que se hiciera en los libros ahí está la correlación de fuerzas y hay que cambiar la correlación de fuerzas y ya pero ¿quién es la clase trabajadora? y muchas veces creo que en el momento actual de esa crisis más aún nos alejamos incluso como marxistas de movimientos importantes de la clase trabajadora porque no podemos verla concretamente como es así que la clase trabajadora si vemos las últimas manifestaciones las manifestaciones por ejemplo de los movimientos negros los movimientos indígenas los movimientos de mujeres son muy fuertes y muchas veces son criticadas por tener un carácter identitario que se juzga postmoderno de hecho es una posición hegemónica en los movimientos particulares y podemos ver en esta conferencia de claxo como de verdad lo es pero la clase trabajadora no existe en abstracto y la clase trabajadora tiene raza la clase trabajadora tiene género y la base del racismo de la misoginía es la división racial del trabajo es la división sexual del trabajo si pensamos construir una nueva sociedad y una nueva correlación de fuerzas creo que hay que tenerlo muy presente y es una de las tareas principales del actual momento histórico paso algunos datos pensando en cómo se construye el valor de cambio de la fuerza de trabajo ¿qué es el valor de cambio de la fuerza de trabajo? es la base material objetiva del precio de la fuerza de trabajo es decir de los salarios es la base material por la que nuestra sociedad juzga que sería justo pagar la capacidad de que uno trabaje bueno el valor de la fuerza de trabajo en nuestra sociedad no es lo mismo para las mujeres que los hombres eso planteo yo tampoco es lo mismo para personas negras que para personas blancas tenemos una sociedad que tristemente considera que las mujeres valen menos que los hombres desde el punto de vista ético y eso se refleja en todas las dimensiones del valor incluso el valor de cambio que es una dimensión del valor es la dimensión cuantitativa del valor de las mercancías eso es valor de cambio bueno en promedio en Brasil para ganar el mismo que un hombre blanco al vender su propia fuerza de trabajo una mujer blanca tiene que trabajar el 17% más para ganar lo mismo trabaja el 17% más yo soy una mujer blanca en Brasil quizás en Estados Unidos sería una mujer latina un hombre negro tiene que trabajar 75% más que un hombre blanco para ganar lo mismo una mujer negra tiene que trabajar el 92% más casi el doble del tiempo eso tiene una relación con el valor de la fuerza de trabajo esos datos vienen agravándose y podemos verlos en términos del ingreso promedio real el ingreso promedio real en Brasil de la gente considerada blanca ha caído durante la pandemia y la crisis actual casi un 7% de la población negra cayó 13% si pensamos que la población negra en Brasil constituye el 56% de la población total podemos ver las investigaciones oficiales del estado brasileño de que esa población ocupa solamente el 31% de los sitios que existen exigen educación superior es decir el valor de la fuerza de trabajo es distinto si pensamos en el precio de la fuerza de trabajo que tiene que ver con el hecho de que hay una base objetiva del valor por ejemplo para que todos me entiendan si yo quiero comprarme un avión y Fernando que está aquí que es el único que es el nombre entonces te voy a utilizar por ejemplo es el dueño del avión y yo le ofrezco a Fernando a cambio del avión esa plumita aquí nunca me lo va a vender porque existe una base objetiva del valor un avión que se yo cuánto cuesta que sea de 140 millones de dólares a 170 el precio puede oscilar ahí alrededor de eso pero nunca va a ser un dólar la fuerza de trabajo igual si hay mucho desempleo varía el salario si hay mucho desempleo estamos dispuestos a trabajar por un plato de comida entonces nos pagan menos a veces menos que el valor de la fuerza de trabajo en los países dependientes por la super explotación de la fuerza de trabajo existe una tendencia a que se pague cada vez menos pero este desempleo tampoco es igual en todas las parcelas de la clase trabajadora a ver el desempleo el desempleo para negros en Brasil un poquito antes de la crisis mundial no tenemos los datos bien ahora porque el gobierno dejó de medirlos pero para la población negra era del 12% para los no negros 8,2 si pensamos en mujeres negras era del 16,7% es decir el doble que para la población no negra para las mujeres no negras 11% tras la pandemia hasta cuando tenemos medido llegó formalmente a un 18% en escala mundial según la organización internacional del trabajo las mujeres componemos del 60% de la población desempleada esa es la clase trabajadora real la que existe de ahí viene la correlación de fuerza otro punto si pensamos en el valor de la fuerza de trabajo en términos generales porque hasta aquí yo estaba hablando del valor de la fuerza de trabajo de grupos particulares de la clase trabajadora las mujeres las mujeres negras etcétera etcétera en el valor de la fuerza de trabajo de la clase trabajadora en general porque se suele decir bueno el feminismo o la cuestión de las mujeres es un problema de las mujeres a mi como hombre no me interesa la cuestión racial es un problema de la población negra o de la población indígena a mi como blanca no me interesa no es verdad en absoluto para nada no es verdad porque no es verdad por muchos motivos incluso éticos y morales pero si pensamos materialmente en el capitalismo que existe hay toda una cantidad de trabajo en nuestra sociedad que no es reconocida como trabajo se habla mucho de eso últimamente así que creo que todos ya lo saben el trabajo reproductivo cuando yo hablaba del valor de la fuerza de trabajo entra en el valor de la fuerza de trabajo todo aquello que la sociedad reconoce como necesario para reproducirla decía Mark que el valor de la fuerza de trabajo es la cantidad de trabajo abstrato socialmente necesaria para reproducir a la fuerza de trabajo como mercancía totalmente de acuerdo pero pensemos un ratito sobre eso que lo que de hecho compone el valor de la fuerza de trabajo no es algo ideal sino lo que una sociedad realmente reconoce como necesario y ya hemos visto que la sociedad no reconoce como necesario la misma canasta de bienes para una persona negra que para una persona blanca bien la sociedad tampoco reconoce como necesario todo el trabajo reproductivo porque entra al valor de la fuerza al valor de cambio de la fuerza de trabajo por ejemplo en Brasil comemos ajos con frijoles acá se comen huevos rancheros pero entra en el valor de cambio de la fuerza de trabajo el precio de los huevos crudos pero no se come huevo crudo hay que ponerle ahí más trabajo para reproducir a nuestra capacidad de trabajar este más trabajo cuando no está produciendo mercancía no es reconocido como trabajo entonces no es directamente plusvalía porque no se reconoce directamente como trabajo nuestra sociedad simplemente lo invisibiliza no lo ve se supone que no existe pero materialmente existe lo hacemos todo el tiempo cuál es la implicación para la acumulación capitalista de que sea invisibilizado de que se actúe como si no existiera de ser invisibilizado no es reconocido como yo hablaba en la composición del valor de cambio de la fuerza de trabajo hasta ahí todo tranquilo vamos bueno entonces si no es reconocido como necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo no es reconocido como trabajo necesario en el planteo de marco por lo tanto todo eso puede ser apropiado como trabajo excedente no produce directamente plusvalía porque es más bien una expropiación de este trabajo pero al no entrar en la cuenta por ejemplo yo soy una una dama de casa y no trabajo que no es el caso de la mayor parte de las mujeres pero pensemos yo trabajo en la casa y no me reconocen mi trabajo pero mi trabajo no entra en la composición del valor de la fuerza de trabajo de quienes la venden para afuera mi marido por ejemplo mi sustento se supone que sí pero mi trabajo no de ahí que la burguesía la clase dominante se apropia de una porción mucho más grande de valor por el hecho de que ese valor de que ese trabajo reproductivo no sea reconocido socialmente como trabajo y no sea reconocido socialmente como productor de valor muchas feministas plantean que debe ser reconocido si debe pero en la sociedad capitalista lo siento jamás lo será eso es necesario para la reproducción capitalista veamos entonces de quienes se lo expropian quienes lo hacen ahí vamos en nuestra América las mujeres hacen un promedio de 37 horas de trabajo de cuidados y domésticos no remunerados a la semana los hombres solamente tres si pensamos a ver si pensamos en términos mundiales las mujeres son la mayoría en todo el trabajo reproductivo remunerado y no remunerado realizan según la Oxfam el 75% del trabajo de cuidado no remunerado es decir invisibilizado en el mundo eso representa 12 millones y medio 12 mil millones y medio de horas de trabajo no remunerado todos los días yo saqué una cuenta para un otro trabajo que estoy produciendo y a mi criterio si fuera pagado eso sería más o menos una quinta parte del PIB no estamos hablando de poquito estamos hablando de algo estructural para la reproducción capitalista sin lo cual el capitalismo no puede vivir no existe posibilidad de que el capitalismo deje de ser racista y misógino el capitalismo lo es y necesita de ello para la acumulación de capital hace dos minutos me pasaron que tenía cinco entonces voy a cerrar en tres con lo siguiente hay muchos otros datos posibles para que pensemos cuál es la clase trabajadora real la clase trabajadora que existe a mi criterio los momentos en los que esa clase trabajadora en la correlación de fuerzas ha conquistado más derechos en el capitalismo se han debido a mucha lucha parece muchas veces que es concesión pero la concesión también debe ser conquistada porque solo nos conceden algo cuando nos tienen miedo entonces las concesiones también vienen de la lucha de la clase trabajadora la socialdemocracia fue históricamente una excepción una excepción que incluso en latinoamérica no se vio de la misma manera nunca hemos tenido un estado socialdemócrata en latinoamérica eso no pasó pero en el momento actual de la crisis yo creo que hay dos aspectos el de la crisis ambiental y el de la crisis de los valores de la modernidad capitalista que nos ponen centralmente tareas en la lucha de clases y en la disputa por mejores correlaciones de fuerza porque la dimensión ambiental de la crisis enseña que ya no es posible la vida humana con el capitalismo lo que está en jaque es si sobreviviremos como especie y si vamos a distinguir un montón de otras especies también o si acabamos con el capitalismo porque capitalismo y sobrevivencia humana no combina en esta misma dimensión entra en jaque a mi criterio una serie de valores de la modernidad capitalista y un valor central de la modernidad capitalista construido desde cuando Julio hablaba ahí del siglo XVII XVIII un valor liberal muy importante es la noción de que existe un sujeto universal es la noción de que somos todos iguales y eso es también una conquista de los pueblos del mundo porque que seamos reconocidos como iguales en la ley ya es mucho y quiero acordarles de que en Estados Unidos la tierra de la libertad hasta la década de 60 negros y blancos no eran reconocidos como iguales siquiera en la ley y muchos de nosotros no somos reconocidos como iguales hasta aquí pero si pensamos en el poder y que es el capitalismo a través de la igualdad formal en el capitalismo se reproduce la desigualdad real y esa noción de que somos iguales ayuda a reproducirla no somos iguales porque no somos todos propietarios de los medios de producción tampoco somos iguales en raza tampoco somos iguales en género así que les dejo tres tareas que me parece que son importantes en la correlación de fuerzas para debatir hay que superar al desarrollismo hay que superar a la noción de que más capitalismo nos va a salvar del capitalismo porque más capitalismo todo lo que nos va a traer es más capitalismo hay que superar a la noción de que exista un sujeto universal porque la clase trabajadora no existe en abstracto y hay que lograr colectivamente construir nuevas formas de organización que tengan en claro estos dos ejes anteriores y por lo tanto puedan luchar por la superación del capitalismo ahí vamos muchas gracias marina nos vuelve a poner en la mesa de debate la importancia de la consideración de la realidad objetiva para la construcción de futuro y por supuesto en ese sentido específico el papel que en la lucha de clases y en la correlación de fuerza tiene los trabajadores y la fuerza de trabajo no abstracta sino también en términos concretos en su existencia concreta se vuelve a conectar de una manera muy interesante con el debate de la lucha ideológica ayer en un taller justamente lo que discutíamos era eso porque ya los trabajadores no se reconocen como trabajadores y al no reconocerse como trabajadores sus luchas no las dirigen en términos de clases no las dirigen en otro sitio abonando justamente a la atomización de las luchas de las luchas políticas creo que eso nos pone un tema muy interesante para reflexionar un reto muy interesante para el tiempo presente tenemos media hora todavía de tiempo tiempo muy valioso que podemos aprovechar para comenzar el debate así que si tienen preguntas propongo que primero se hagan las preguntas de ustedes para que después puedan tener tiempo para responder no tiene ninguna adelante solo si eres tan amable de hablar en el micrófono por favor porque estamos en streaming también para que puedan escuchar tu pregunta hola quisiera pedirles porfa una reflexión acerca del papel de los sindicatos trayendo a colación todos los elementos que fueron expuestos pues no voy a repetirlos pero pensando ahí la lucha sindical y el momento actual gracias ¿alguna otra pregunta? si yo adelante yo iba al baño pero luego pensé que iba tranquilo repira llegaba íbamos donde quiera y si te hago pregunta pensando en todo esto en los que mencionaba Julio de las fotos correlaciones de fuerzas como un proceso de flujos y reflujos pensar los progresismos ¿cómo pensamos la ola que pasó en términos de qué tan progresista fue el progresismo no podemos responder desde ya que hubo un proceso de desmovilizaciones cooptaciones entonces la foto está muy lejos ya se grabó todo esto pero entonces Caracazo y Chávez Maduro entonces hay un ascenso y hay un descenso y luego 2001 y los Kirchner y Macri y que tampoco se puede decir que Kirchner sea un ascenso exactamente entonces hay gente que lo piensa en términos de cuando subió Peña Nieto aquí en México había organizaciones que decían bueno está bien porque así vemos la cara más dura y podemos reaccionar a ello y ahora que sube López Obrador piensan hay otros que piensan bueno está bien porque nos coloca en mejores posiciones para combatir pero en realidad hay toda una ilusión de progresismo con esto el desarrollismo y sus ilusiones qué lugar juega la refutación digamos de ese progresismo en términos de la lucha de clases es decir es importante hoy hablar de Gustavo Petro o bien o sea está está Chile está Colombia ahora México qué tan importante es dejar bien claro que esto no va a ninguna parte juega un papel relevante en términos de desarrollar esa lucha de clases esa es una la otra es más sencilla más compleja el lugar de la clase obrera es es el mismo siempre pues es decir en términos de vencer al capitalismo que es lo que se antoja el sujeto la clase obrera como ese que tiene digamos el control real de los puertos de la banca de los servicios de los lugares estratégicos la electricidad el gas se encata en Bolivia juega ese rol revolucionario hoy y si ha cambiado va a cambiar en el futuro es el mismo que hay de eso hay dos preguntas más les parecen si las hacemos y después respondemos por favor a la compañera buenas tardes a todos y todas Liliana Pardo Montenegro Bogotá Colombia hay digamos de las intervenciones hilo de secuencia y claramente allí se está trabajando el materialismo histórico hay unas coincidencias y diferencias desde la perspectiva marxiana o gramsciana y creo que es precisamente la que se reivindica desde Brasil y es estamos y seguimos preguntándonos cómo ha sido la lucha de clases de los propietarios de los medios de producción y de la clase de trabajadores asalariados y en ese sentido cómo el Estado en América Latina se ha precisamente puesto en situación de la clase trabajadora durante las últimas décadas allí hay dos casos Brasil y Argentina casos en los cuales digamos toda la sustitución de importaciones generó un proceso de industrialización que realmente permitió tener una clase trabajadora con unos derechos y unas garantías que no se tienen el resto del continente podemos usar alguna excepción con México tal vez pero no tenemos la misma caracterización que se tiene desde Argentina y Brasil ¿cómo podrían ustedes caracterizar a la clase trabajadora durante las últimas dos décadas o tres décadas desde 1991 para poner por ejemplo una fecha o una línea de tiempo a la fecha de hoy y cuáles han sido las variaciones en los distintos gobiernos que no han llegado a ese estado de bienestar o que tal vez ese capitalismo serio intentó imitar ese estado de bienestar socialdemócrata europeo gracias una última intervención de este lado de una vez aprovechamos el tiempo no estaba la pregunta muy cortita pero pensando la necesidad del accedero para la construcción política de lo común pensando la concretud de la clase trabajadora y pensando la estructura del estado históricamente y la relación con los sindicatos pero también hice la pregunta pensando en una noticia que recién había leído que del aumento en Estados Unidos de la aprobación sindical y de la sindicalización actualmente en Estados Unidos como una siempre algo como la tendencia posible última pregunta hola que tal buenas tardes buenas y tardes todas es muy interesante lo que comentaba la profesora Mabel acerca de la discusión de lo común y muchas veces es interesante porque dentro de los movimientos hay como una apropiación de esta concepción en relación de lo público es como un debate que trae la escuela de la Benemérita de Puebla más o menos lo desarrolla a veces como que no lo acaba de cuajar en ciertos debates dentro de los movimientos porque eran algo que ellos quisieran explicar pero que los movimientos se quedan por allá ya les dieron tres patadas a ellos y lo interesante con eso tiene que ver por ejemplo con algunas discusiones respecto si lo común tiene que ser necesariamente gestionado por el Estado como un campo en donde se está disputando no sólo quién ocupa los espacios de decisión sino de qué tipo de concepciones se están construyendo desde los movimientos y cómo estas concepciones pueden ir influyendo políticas de Estado es decir que las concepciones de lo popular sean elevadas a términos de políticas públicas o de dirección estatal ahí el problema es por ejemplo en México con esta llegada de la 4T a veces la 4T absorbe o pavocita esa discusión de lo público respecto a lo común o a los bienes comunes pero no acaba de cuajarlo porque es muy difícil salir de la lógica de la dirección del Estado como un campo de profesionales intelectuales que están por encima de lo popular o separadas de lo popular y en ese sentido es difícil para los movimientos sociales organizados estar les comento por ejemplo algo que pasó en la Ciudad de México en la pandemia algunos de los compañeros que nos dedicamos a estas zonas de la cooperativa nos llega una invitación de otra cooperativa diciéndonos que vamos a manifestarnos a la Ciudad de México para que nos den apoyo si está bien vamos todos tenemos un apoyo pero nosotros les comentamos bueno de que nos sirve movilizarnos en estos términos si lo que nosotros queremos es que queremos formar un consejo constructivo de cooperativas de la Ciudad de México para poder incidir en la manera en como ellos deciden repartir esas partidas y si ya fue más difícil podernos poner de acuerdo tal que nunca nos pudimos tener de acuerdo y no fuimos nadie justamente por esa dimensión porque no estábamos en ese momento y creo que todavía no lo estamos educados en estos términos de distinguir a qué se refiere lo público y lo común y eso es bien interesante porque de alguna manera nos permite traer a colación ciertas discusiones que a veces no están sobre todo en esta perspectiva más crítica respecto a esas discusiones si a veces por ejemplo no acaban diciendo que todo es despojo dicen ellos hay un despojo de la decisión política no es porque en principio lo hayan tenido sino en realidad es la construcción de una violencia estructural que durante siglos no te ha podido permitir decidir no es que te hayan despojado simplemente tú eres un sujeto político que así nació naciste despojado tampoco lo discuses son dos cosas que abordaban aquí sobre la discusión de la implantación del modelo aristocrático y eso ahí sí fíjense que había que precisarlo porque por ejemplo en México también la 4T tiene mucho esa noción de avanzar sobre ese discurso pero para evadir ciertas problemáticas que el Estado mexicano no quiere cumplir porque si en el campo del urbano los urbano se demanda cualquiera o algunas dimensiones de este tipo no que quiero pavimento no el tipo que eres un aspiracionista para que quieres pavimento a ver estás más en contacto con la naturaleza si no tienes pavimento o sea suena absurdo pero digamos va en ese sentido ¿cómo poder disputarles a ellos esa dimensión de malutilizar o o sea utilizar estas concepciones para desviar la tensión de problemas que son profundos pero que están revestidos de ese discurso de izquierda ¿no? o sea si hay que hacer una crítica a la meritocracia pero no echar en el bote del agua sucia o vamos a tirar el agua sucia con el bebé una dimensión de los movimientos sociales que tienen que están impresionantes es la idea del esfuerzo propio en términos que el esfuerzo propio está encaminado en fortalecer los lazos comunitarios y eso es algo que el movimiento cooperativista reivindica esta capacidad individual de agencia de generar lazos comunitarios para ellos es como ok yo te doy como gobierno progresista siempre y cuando de leve la capacidad de decisión que no sería todo muy bien pues muchas gracias tenemos tiempo para responder cinco minutitos pero con mucha libertad les propongo que sea en el en el orden inverso ¿no? para que haya cierta cierta equidad por favor Marina bueno sacarme eso para hablar porque yo empiezo con la pregunta de los flujos de reflujos y la ola progresista muy rápidamente yo iba a hablar de eso y no hablé porque cambié la ponencia pero a mi criterio se puede caracterizar la época actual que vamos viviendo como una época de ofensiva de la clase dominante y quiero hacer énfasis a la palabra ofensiva en mucha parte ya hablé sobre eso porque ofensiva es distinto a contraofensiva ofensiva es ofensiva abierta es decir que ya no están en la defensiva en ese sentido desde la última crisis orgánica de los 70 me parece que en los flujos de reflujos vamos de alguna manera en un reflujo mucha gente apunta a mayo de 68 como momentos de ascenso en la lucha de clases y de hecho lo fueron pero en medio de una gran crisis orgánica capitalista y hemos perdido mucho espacio de hecho desde allí me parece que hemos venido perdiendo espacios estamos en un gran reflujo porque el capitalismo se reorganiza como neoliberalismo y el neoliberalismo no es nada más un paquete de medidas económicas políticas sociales el neoliberalismo es el mismo tejido del capitalismo el neoliberalismo es la forma de reproducción del capitalismo no podemos elegir no podemos decretar como se hizo aquí por ejemplo el fin del neoliberalismo porque el neoliberalismo solo termina con el capitalismo en ese momento solo hay fin del neoliberalismo con el fin del capitalismo entonces si pensamos en una periodización de eso en los 70 el capitalismo estaba en franca crisis pero tenía que reconfigurarse para sobrevivir la populación de capitales y los sectores de los países subdesarrollados que han alcanzado siquiera también es importante que lo que hacemos y lo dejo para discusión hay muchas otras cosas que se colocó la palabra a todos el que se quedó 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 no no me quedó miren dos temitas que plantearon la Marina empezó por el lado del poder y Mabel empezó contando una negra Horacio Fivert usted no sabe si Horacio Fivert en el año 73 74 era el secretario de la yo era un jovencito ni a color no era blanco como ahora y en una reunión que estuvimos con Horacio Fivert que era un señor al que queríamos mucho los jóvenes y era un progresista de esa época de esa época la pregunta que le hicimos es ¿qué tal es estar en el poder? y la respuesta de él fue es estar en el no poder y quedaba claro que no alcanza con ganar las elecciones que no alcanza con llegar al gobierno que hay que tener un poder popular tan gigantesco tan grande para hacer la transformación en el caso Salvador Allende ganó las elecciones con el 33% de los votos lo golpearon Chávez ganó con el 76% de los votos ahí está más allá de lo que se diga Chávez Maduro y demás ahí está Venezuela y ahí está Cuba si vamos a hablar de problemas en la vida cotidiana Cuba está lleno de problemas en la vida cotidiana sin embargo ahí no se llegó por elecciones no estoy diciendo ya lo dije en la exposición no es que las elecciones no valen sino que lo que define es el poder popular la disputa del poder después se pueden cometer muchos errores Fidel Castro dijo uno de los grandes errores que cometimos el igualitarismo a mí me sorprendió cuando lo escuché decir porque eso era utópico había que resolver una masa de producción para transformar la realidad de otra manera y no lo hicimos dijo Fidel en el 2005 el peor error que cometimos los revolucionarios fue creer que sabíamos que era el socialismo eso viene por tu reflexión el socialismo en la lucha por el común todo eso es creación popular no puede venir de un funcionario de una planificación económica es una creación popular y muchas de las preguntas hay que verla en dinámica de la lucha de clase global ¿cuándo estuvo el capitalismo a la defensiva? porque se habló de la ofensiva ¿cuándo estuvo a la defensiva? en términos globales del 30 al 80 ¿por qué del 30 al 80? porque había unión soviética yo sé cómo terminó la unión soviética lo sé ahora pero en aquel momento era un proyecto que disputaba la transformación de la sociedad que expropió las tierras que se propuso un proceso de colectivización hoy uno lo critica fácilmente es como relatar el partido el domingo a la noche tendría que haber puesto este jugador a este otro pero bueno hay que estar en la cancha hay que hacer los goles hay que atacar lo que te hace el otro hay que ver esa dinámica el capitalismo tuvo un solo momento de defensiva por eso Keynes y el estado de bienestar Keynes no era socialista aunque Marshall y Pigou que Pigou es quien lo reemplaza a Marshall en la cátedra de economía política es Pigou el que hace la crítica al socialismo de Keynes y lo califica de socialista porque fueron las políticas reformistas las políticas de estado de bienestar pero el estado de bienestar es defensiva a la ofensiva del pueblo de la forma que fue ah pero es talinismo ah pero industrialización compulsiva lo que quieras vamos a discutirlo para no cometer esos errores pero la lucha de clase es concreta con sujetos muy concretos quienes son los que hicieron la revolución bolchevique algunos pueden decir bueno fue un golpe estaba era un grupo minoritario Lenin y los bolcheviques hicieron un push se hicieron del gobierno había una dinámica popular de lucha es como creer que la revolución cubana se hizo desde la sierra maestra se hizo desde la sierra maestra se hizo desde la huelga del directorio estudiantil y las huelgas en la universidad es una dinámica popular que está en Rusia que está en China que está en Cuba que está en la dinámica popular dicho eso voy a la segunda cuestión el mayor logro de lo que llamamos neoliberalismo y me cuesta mucho llamarlo neoliberalismo pero lo hago por facilidad de lenguaje porque ni es nuevo ni es liberal no es nuevo porque son las viejas ideas de la escuela bioplásica de la escuela austríaca de la liberalización de la economía el libre cambio el alca era tan viejo como el libre cambio miren si no tiene antigüedad el tema y encima no es nuevo y tampoco es liberal porque existe la dominación de las transnacionales los monopolios pensemos en las vacunas en el big pharma la acumulación de ganancias en vacunas ahora aumentó el gasto militar si hay inflación y sube la pobreza y aumenta el gasto militar y si hay algo improductivo es el gasto militar ¿para qué sirven las armas? para matar gente explíqueme ¿para qué sirve? no sirve para nada más que para reproducir la lógica del capital entonces ¿qué es lo que ocurre? que el mayor mérito el mayor logro de lo que llamamos neoliberalismo fue destruir el imaginario de que se podía construir alternativas Margaret Thatcher there is not alternative no hay alternativa Carlos Menem en la Argentina subió con el voto de los trabajadores no hay alternativa hay que ir para donde va el mundo se cayó el muro de Berlín ya uno existe más el comunismo el socialismo hay que ir a la transnacionalización de la economía y busquen en todos los países y se desmoronó el imaginario de que se podía luchar por otro mundo posible por eso el 2001 nos entusiasmó el foro social mundial con otro mundo es posible pero acá el primero de mayo se hizo el foro social mundial y una gigantesca movilización obrera popular del primero de mayo que terminó en el Zócalo al finalizar un compañero toma el micrófono y dice para inaugurar el foro social mundial nos vamos atrás de Santo Domingo dos cuadras atrás y nos encontramos con una mística de 200 300 compañeros haciendo la mística cuando podríamos haber iniciado el foro social mundial al final al final de un mitin espectacular del movimiento obrero con unos discursos espectaculares contra la guerra contra la pandemia un nivel de organización que a mí me sorprendió de movimiento obrero popular en la calle y digo obrero popular en esta dinámica de la pregunta del sindicato de Fernando porque el sindicato también es una institución como la universidad como la escuela como muchos ámbitos que está en disputa con las clases dominantes y la mayoría de los sindicatos se subordinan a la lógica del capital y hay que construir un nuevo sindicalismo por eso Gramsci en su momento confrontó con el partido de izquierda y con el sindicato de izquierda y para dar un ejemplo mexicano nomás el sindicato mexicano de electricistas creó la nueva central de trabajadores articulando sindicalismo independiente clasista aquí en México y el sindicato mexicano electricista articula las reivindicaciones de los trabajadores que fueron despedidos por decreto a 44.000 trabajadores de una noche a la mañana lo articula con el movimiento de usuarios de la electricidad y la reivindicación que levantan es el derecho a la energía también piden aumento de salario por supuesto pero la reivindicación no se queda en el aumento de salario van por el derecho a la energía porque la energía es un derecho ¿y qué ha pasado con la energía? pasó de ser energías estatales a energías privatizadas y por lo tanto hay un proceso de mercantilización de lo que es un derecho como se mercantiliza la educación como se mercantiliza la salud la respuesta de la organización popular me encantó la experiencia que vos dabas de las cooperativas y ese debate en la Argentina hay cooperativas de vivienda de autogestión de propiedad colectiva y eso ocurre en la ciudad de Buenos Aires que es la ciudad de ostentación de grandes barrios donde el metro cuadrado cuesta 6 mil dólares ahí al lado hay vivienda construida con la autogestión disputándole espacio a la mercantilización del negocio inmobiliario y encima con propiedad colectiva donde no te dan la propiedad privada de la vivienda sé que hay experiencias en cantidad que incluso nosotros y acá digo como intelectuales que estamos no generamos las sistematizaciones necesarias de las respuestas de organización del movimiento popular para difundirlas y mostrarlas la nueva central de trabajadores nació a instancia del modelo de la central de trabajadores en la Argentina que nació en los 90 que incluye no a sindicatos sino también a agrupaciones y a individuos a mujeres y a hombres trabajadoras trabajadores incluso indígenas originarios y prostitutas lo digo con ese nombre en sentido provocador ¿qué quiero decir? que hay que repensar el tema del sujeto de la clase obrera la clase obrera ya no es ese trabajador de mameluco de la época de la revolución industrial incluso posterior con seguridad social sino que el pueblo trabajador es la inmensa mayoría fíjense el debate que hay ahora con el trabajo remoto los trabajadores no están de acuerdo por la super explotación que supone los patrones tampoco las grandes transnacionales están pidiendo que los trabajadores vuelvan a la oficina porque es una forma de controlar porque el trabajador en su casa no es controlable y por lo tanto hoy está en discusión hay planteos en el mundo de reducción de la jornada de trabajo no de la lucha obrera solamente sino de las propias patronales para ejercer un mayor control sobre los trabajadores el tema del control del trabajo es fundamental en el capitalismo me parece que estoy yéndome del tiempo pero respecto de las preguntas una última sobre la cuestión del progresismo y demás hay que mirar más la realidad hay que mirar más la realidad Marx no diseñó la comuna de París Marx se sorprendió con la comuna de París y la analizó y la analizó críticamente la saludó la reivindicó y la criticó y ¿qué pasó? el poder lo culpó Marx el poder lo culpó a Marx porque dice ese es el ideólogo por eso esto que dije recién los intelectuales estamos desafiados a generar síntesis de las realidades y hay mucha realidad que nosotros no hacemos visible y necesitamos visibilizar más lo que hacen los pueblos indígenas lo que hacen los campesinos campesinas trabajadoras trabajadoras hay una experiencia espectacular de economía popular cuando nosotros en la Argentina en el 2001 nos desayunamos con los piqueteros ¿qué eran los piqueteros? trabajadores desocupados las piqueteras que son trabajadoras desocupadas que actúan en el territorio y que incorporan la experiencia histórica en el sindicato ahora el sindicato como la cooperativa como todo depende en qué estrategia de poder se encoluda y si el principal logro del neoliberalismo es haber destruido el imaginario popular por las transformaciones sociales la tarea de la etapa es en los sindicatos en las cooperativas en la universidad en la fábrica en todo territorio recrear las condiciones de poder popular para confrontar a la ofensiva del capital ya hemos tenido experiencia de movimiento obrero popular que puso en defensiva al capital bueno esa es la tarea ¿cuánto nos va a llevar? no sé el año que viene se cumplen 50 años del golpe de estado de Chile y ahí nació el neoliberalismo no empezó con Thatcher ni empezó con Reagan las políticas de Chicago el monetarismo empezó a ensayarse con terrorismo de estado en el cono sur de América y con especificidad de las dictaduras propias todavía estamos en esa etapa Mabel usó la expresión derrota hay que escribirla fuimos derrotados históricamente y encima pensemos lo que pensemos de lo que pasó en la Unión Soviética la caída de la Unión Soviética en el 91 supuso también una destrucción de imaginario popular y hoy síntesis con esto termino por eso es que hay una ofensiva del capital que se expresa teóricamente en estas llamadas derechas en los austríacos en los neoclásicos en los liberales a ultranza y sigue todavía en mi imaginario que es posible reposicionar el estado de bienestar y eso está en el Vaticano y el Vaticano disputa consenso de la sociedad y eso está en los demócratas de Estados Unidos por eso el planteamiento de un New Deal un New Green Deal como que se puede resolver el tema con el cambio del patrón energético que dicho se pasó con la guerra fíjense como Europa se pega un pie un tiro en el pie y vuelve a contaminar el ambiente reproduciendo lógicas productivas de mayor contaminación con el petróleo con el carbón y por lo tanto queda una tercera posición que es la crítica de la economía política y la crítica del capitalismo que es recuperar a Marx en el siglo XXI y generar todas las condiciones para desarrollar sujetos para la transformación social sin una construcción de una subjetividad que organiza y transforme la realidad no hay síntesis teórica ni política y por lo tanto el progresismo creo que hablaron de ilusión el progresismo tiene el problema que quiere cambiar el capitalismo desde adentro sin comprender esto que decía Marina que el capitalismo se reduce a la reproducción de la lógica de dominación que es esta forma de exacerbación de la explotación de la fuerza de trabajo y cuenta aún siendo el Estado un instrumento en disputa con el papel del Estado para la represión y cuando puede para el consenso social y vaya si no hay una cantidad de elementos desde las redes sociales desde Hollywood a Netflix para reproducir el consenso de la población en un imaginario de que esto es lo único que hay y como dijo Thatcher en su momento no hay alternativa la alternativa existe está en la construcción cotidiana por eso di el sindicato mexicano de electricistas la nueva central de trabajadores el primero de mayo hace muy poquitos días acá en el Zócalo como expresión de que movilización organización hay que nosotros no la saquemos a luz no la hagamos más visible es un problema también de una derrota que acompaña al campo académico que también se acomoda en función perdón por ser muy provocativo en función de las becas de los papers y de lo que supone ser aceptado por la dinámica del poder en los ámbitos académicos muchas gracias Julio por este cierre gracias Mabel también por tus últimos comentarios Marina muchas gracias queda con mucha fuerza subrayado que la correlación de fuerzas está viva que es dinámica y que la fuerza que tenemos nosotros en nuestras manos por supuesto es la fuerza popular el cambio en las correlaciones de fuerzas en el presente por supuesto no está escrito sino es un camino abierto un camino abierto a la historia y tenemos entonces un enorme reto todos frente a nosotros un saludo realmente a este llamado que la mesa mantuvo desde principio a fin con esto cerramos esta tercera mesa les pedimos por favor que no se vayan vamos a iniciar prácticamente de inmediato la última mesa de este foro que tiene como como título América Latina en el interregno entre la guerra y la paz que no se vayan a la paz que no se vayan y la paz que no se vayan